Este domingo 3 de febrero en el especial de Nica Tele USA, le invitamos a seguir disfrutando de la belleza de nuestra querida Nicaragua. Las imágenes que provocan nostalgia por nuestra tierra, acompañadas de la música típica. Y qué mejor que escuchar a Carlos Mejía Godoy. Ciudad Darío, Managua, León, Chinandega y otras ciudades de Nicaragua celebran el natalicio de Rubén Darío en el mes de enero y febrero. Pero estas ciudades lo hacen de manera especial porque cada una tiene algo que ver con el príncipe de las letras castellanas. Ya le diremos por qué este domingo. Y no se pierda un interesante reportaje de la princesa Paca, o sea, Francisca Sánchez. La pasión de Rubén Darío durante su estadía en España. Quién fue Francisca Sánchez y por qué se enamoró perdidamente de ella Rubén Darío. Le esperamos este domingo 3 de febrero a las 9 en punto de la noche por los canales que usted ve en pantalla en Los Ángeles, California.